Hola mis amores, recuerdan que hace algunos videos atrás les prometí traerles la reseña de este iluminador cuando saliera a la venta pues les cuento que ya salió a la venta, así que aquí les tengo la reseña y sin más preámbulo, vamos a empezar Y mis amores, como siempre vamos a empezar por el empaque, el empaque de este iluminador es de ese cartoncito como prensado yo le digo cartón prensado pero no sé cómo se llama realmente, que es el mismo que se usa en la marca de Balm, en la paleta de Jaclyn Hill y en las sombras que ellos tienen, las que les reseñé hace algunos videos atrás y en la parte de adentro tiene 5 colores distintos de iluminador que ustedes pueden combinar o usar independientemente les voy a mostrar cómo se ven todos los colores, menos el oscurito de acá, porque definitivamente ese es muy oscuro para mi piel pero cuando los combino con todos, incluyendo ese, queda un champaña súper lindo, que ese sí me queda bien así que les voy a mostrar los colores uno por uno el primer color que es el doradito que está del lado izquierdo, es súper sutil, es muy suavecito, como muy disimuladito, es muy suave y siento que es un balance chévere porque todos los otros colores son súper fuertes como en cuanto al brillo son muy foco, como dice Rosy McMichael y ese doradito es el más sutil, el más suavecito para los días que queremos tener algo como más casual, más disimulado realmente yo no lo uso tanto, yo lo combino más con los otros porque a mí sí me gusta que el iluminador se vea como desde el espacio exterior y que sea algo demasiado loco como lo que tengo ahorita el siguiente color que les quise mostrar saltándome el cafecito es el dorado y ese es precioso, lo tengo del lado izquierdo de mi rostro y siento que refleja muy bien la luz, no da un reflejo de glitter sino que da un reflejo como de humedad en la piel pero debajo del sol directo sí parece glitter pero no como el de Fenty, que les voy a mostrar ahorita la diferencia entre los iluminadores que tengo aquí en la mesa no tiene tanto glitter como el de Fenty, pero sí tiene un poquitito de glitter se parece un poco al de Col, pero tiene otra cosa reflectiva o sea, no sé cómo explicarlo, tiene como dos capas una que refleja muy bien la luz y la otra que es un glitter muy pulverizado pequeñito entonces creo que eso le da un poco más de dimensión al iluminador y es diferente a todo lo que tengo ahorita en mi colección y ahora vamos con el rosado al principio pensé que el rosado me iba a dejar la franja rosada y quedé como, ah, no pero realmente no, o sea, no se ve rosado en la piel el reflejo sí se ve un poquito rosita pero es muy leve y cuando veo de frente no veo una mancha rosa y eso es lo que ustedes tienen que buscar en un iluminador que cuando vean de frente no se note ni más claro, ni más oscuro, ni de otro color y que cuando vean de lado vean luz eso es lo que ustedes tienen que buscar en un iluminador y siento que ese rosadito está muy sutil, muy suave para que se note la diferencia con el dorado pero que no se note rosado en la piel y eso me gusta mucho y ahora sí, vamos con el más potente de los cinco que es el blanco ese siento que usándolo solito no lo puedo usar siento que es muy claro para mí porque sí me pasa que cuando veo de frente veo algo más claro aquí así que ese es el que yo uso en la nariz y en la parte de adentro del lagrimal hoy estoy usando el rosadito en el lagrimal porque sentía que iba más con este look pero normalmente utilizo el blanco porque es más potente y siento que le da como más luz a la mirada y tengo el blanco en la nariz que siento que se ve súper lindo la ilumina muy bien y no se ve como una mancha blanca ni nada sino que siento como que acá es muy potente para mí el blanco también es el que estoy usando en el arco de cupido que siento que es un toque muy lindo para que los labios resalten un poquito más ustedes saben que a mí el iluminador me encanta me gusta ponérmelo encima de las cejas por acá en la nariz acá en el mentón en todas partes yo me pongo iluminador prácticamente en toda la cara como les digo el único color que no pude probar fue el oscurito porque definitivamente sí me deja una franja más oscura pero lo que me gusta es que sí lo puedo combinar con todos los colores o sea si paso el dedo así y combino absolutamente todos los colores da un color al final que sí me sirve a mí entonces siento que de todas formas no se desperdicia el tono café ahí termina siendo la combinación como un champaña doradito como rosadito mejor dicho es la combinación de todos esos colores y si ven es un reflejo como muy húmedo pero las partículas de glitter son muy pequeñitas siento que están como muy pulverizadas pero cuando ustedes lo empiezan a esparcir más ahí las alcanzan a ver son muy pequeñitas de verdad está bastante pulverizado y la fórmula es muy agradable siento que se pega muy bien a la piel algo que se me hace muy raro de la fórmula es que es bastante polvosita voy a ver si alcanzan a ver ahí la estoy tocando bastante suavecito y es muy polvosita entonces yo pensé que eso iba a ser una parte muy negativa porque pensé que se iba a quedar como encima de la piel pero pasa algo muy raro y es que cuando entra en contacto con la piel se pega la piel o sea no se queda como polvosita por encima que es un acabado que la verdad a mí no me gusta que siento que se ve como muy fake pero sí se pega la piel y se ve súper lindo y refleja súper lindo y no se ve polvoso en la piel eso es algo que se me hizo súper raro pero es algo a considerar por si ustedes la compran sean muy gentiles con ella y no la agarren así súper duro sino que con unos toquecitos muy suavecitos ya van a tener el pigmento en la brocha lo mismo que con las sombras mate de la misma marca son muy cargadas de pigmento pero tienen que tratarlas con amor y mis amores como les dije la comparé con otros iluminadores que tengo empecé usando esta que es la paleta número 2 de Sammy y usé el iluminador que está aquí al final que es como un doradito potente y no es tan potente como este iluminador y eso me dejó como muy intrigada porque siento que esa combinación entre reflejo y glitter hace que sea muy muy potente como iluminador y aunque estos iluminadores ustedes saben que me encantan no le llegaron al nivel al de Caprica el siguiente iluminador con el que los comparé fue con este de Cole que ustedes saben que fue mi favorito durante muchísimo tiempo y ustedes me dijeron que no les gustaba porque tenía glitter y no les gustaba usar maquillaje con glitter ahí pueden ver el reflejo es un reflejo precioso si tiene glitter y siento que el glitter de acá es un poquito parecido al de Caprica excepto que este de acá tiene esa combinación que les digo que es como un reflejo y además glitter y este es solamente glitter como potente no sé cómo explicar la diferencia pero siento que de todas formas tienen una diferencia en formulación y que este acá sigue siendo un poquito más potente pero si tiene glitter por si a ustedes eso les preocupa y también lo comparé con mi iluminador corporal favorito que es el de Fenty Beauty que ustedes vieron en un video pasado a ustedes no les gustó para nada este iluminador y yo lo amo y no les gustó porque es puro glitter o sea esto sí es glitter en serio glitter glitter se los voy a mostrar aquí solito tiene un reflejo súper lindo pero el glitter es bastante grueso no sé si lo alcanzan a ver ahí siento que para el cuerpo se ve precioso aunque a mí la verdad también me gusta para el rostro pero algunas de ustedes me dijeron que no les gustaron así que me pareció importante hacer la comparación entre estos dos y es que el glitter que tiene esta es mucho más diminuto que el glitter de acá este siento que tiene pedacitos grandes y se compara un poco más con el glitter que tiene el de Col que con el de Fenty me pareció importante mencionarles eso porque ustedes siempre me preguntan eso en las reseñas intenté hacerles un clip en el sol pero realmente no había tanto sol así que no sé qué tanto van a ver ustedes del glitter espero que se pueda ver bien en cámara la verdad la verdad a mí eso no me importa o sea ustedes ven que yo uso glitter gigante a glitter pequeñito y no no sé yo solamente lo veo bonito a mí me gusta el iluminador así como súper loco pero si ustedes buscan algo diferente me pareció chévere incluirles esos datos aquí en la reseña así que si ustedes son como yo y el glitter diminuto no les molesta van a amar este iluminador porque siento que es bastante versátil aunque viene una sola ruedita viene con cinco colores distintos y eso me parece genial y son muy diferentes o sea que ustedes sí los pueden usar en luz súper diferentes y mis amores yo sé que ustedes me van a preguntar por el precio en estos momentos exactamente no tengo ni idea porque apenas llegó a Colombia y apenas lo van a lanzar al mercado entonces todavía no está en venta en el momento en que estoy grabando este video y no tengo ni idea pero les voy a poner el precio por aquí recuerden que ya sea por la página o por whatsapp o por donde sea ustedes pueden usar el código vanesabaca para ahorrarse 10% en todas las compras que tengan de Caprica ya sea de la tienda o de la marca o de lo que sea espero que este video les haya gustado recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao como ustedes saben yo soy embajador como ustedes saben yo soy embajadora como ustedes saben yo soy embajador embajadora como ustedes saben yo soy embajador ¡Bla!